De gira por la región del Istmo de Tehuantepec, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio a conocer que se tienen importantes avances en materia de reconstrucción de los edificios emblemáticos de Juchitán. La Casa de la Cultura presenta un avance de casi 100% y será este próximo 7 de septiembre cuando sea inaugurada por las autoridades, mientras que la Iglesia de San Vicente Ferrer y el Palacio Municipal continúan los trabajos para la reconstrucción. Estamos aquí con la secretaria Alejandra Frausto, secretaria de la Cultura a nivel federal, haciendo una supervisión de las obras de restauración. Como verán, San Vicente Ferrer estaba totalmente colapsada, totalmente ya destruida por los sismos que fueron del 2017. Y ahora, pues, gracias al presidente de la República que dio su apoyo, nos ha apoyado para la restauración y para otras obras que son patrimonio cultural de nuestros pueblos. En lo que respecta a las obras de restauración que se lleva a cabo en las diversas regiones que se afectaron por los sismos, indicó que se tienen avances importantes por más del 90% y, en algunos casos, las obras ya concluyeron. Mucho ha avanzado, por lo menos un 90% en todo el estado de las obras. Hay obras que ya concluyeron, hay obras que ya faltan muy poco, como el caso de aquí de San Vicente Ferrer y en el caso de la Casa de la Cultura, 100%. Los sismos del 7 de septiembre del año 2017 provocaron daños severos a estos edificios y el proceso de restauración ha sido a pasos lentos, pero se prevé que se tengan avances significativos para estas obras. En Imágenes Cándido Sánchez, reportó para Corta Mortaja, José Luis López.